Todo comienza así Vinos, no recuerdo Se me invitaba a pasar Aunque no haya nadie adentro Con los ojos bien cerrados Doy un paso retrocedo Ya no creo, ya no siento Sigo el miedo en vez de el viento Ya cansado de soñar Estoy deseando la locura Para desatar mis manos Y poder tocar, poder tocar la luna No me importa si me pierdo En la inmensidad del tiempo No, no, no No me importa si me No, no, no Solo me importa si me Nuestra vida es un sueño No podemos despertar Se me olvida Soy el dueño De mi ahogada libertad Estando mucho Cansado de soñar Hoy perdiendo la razón Ya no me basta la luna Quiero llegar hasta el sol Quiero llegar hasta el sol No me importa si me No, no, no En la inmensidad del tiempo No, no, no No me importa si me No, no, no No, si no me importa si me pierdo Que en la inmensidad ve el tiempo No, no me importa si me pierdo Solo me importas vos Solo me importas vos Solo me importas Vos Todo termina así No hay luz Yo recuerdo No hay luz 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 No hay luz